Estrategia de investigación de mercado, de qué trata, concepto y tendencias, es lo que revisaremos y con esto cerramos este ciclo de estrategias de marketing, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 627. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios y vivir apasionadamente de ello. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes a la una de la tarde con contenido para acompañar, empoderar y sobre todo guiar de alguna manera a los que estamos en este, seamos profesionales pymes para poder estar de manera, digamos, real, consciente y sobre todo precisa dentro del mundo digital. Pues bueno, vamos, hoy estamos un martes 16 nuevamente como les decía, estos dos episodios tanto el lunes y el martes que fue feriado en Ecuador, sobre todo, bueno, fue algo caótico, cuando el día lunes les comenté que se me fue la luz, en cambio el día martes 16, pues me enfermé, tuve un problema con algo de mi digestión, así que estuve con él y por eso quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que siempre tratan de estar con toda la energía a punto, brillar, apoyar, generar sinergias, pero claro, como seres humanos también nos agarra esos momentos como de bajada, como de tristeza, como que te da ganas de llorar, como que a veces ves un poco en gris las cosas, pero eso es normal, quiero que entendamos que eso es normal, parte de la dualidad en la que tenemos, incluso para, hay una parte que me encanta que yo había escuchado que es que tú puedes disfrutar de la alegría cuando has sufrido o puedes disfrutar de la riqueza también cuando has pasado pobreza, en fin, ¿no? Todas estas dicotomías que tenemos en la vida hacen que valoremos los lados opuestos y lo importante sería salir adelante, que esto nos, seamos como el mindfulness, ¿no es cierto?, ser conscientes de lo que estamos viviendo y que proyectemos a que esto es pasajero o que identificamos por qué estamos así y que deberíamos mejorar para cambiar, ¿no? En todo caso, con este, con este tema, con esta invitación y esta explicación y mil disculpas nuevamente porque este episodio del podcast está tarde y está subiendo el día miércoles, cuando debió haberse subido el día martes, pero bueno, en todo caso, ya saben, vamos a ver y con esto cerramos, son 10 estrategias, si no estoy mal, de marketing y dentro cerramos con la investigación de mercado que es vital, es vital y que todos nosotros deberíamos hacerlo, de hecho, ya hemos hablado en el episodio del podcast que les voy a dejar en las notas del programa, cómo hacer un análisis de mercado low cost con herramientas gratuitas para que te den una guía y hacer una validación de mercado, voy a dejar, como les digo, en las notas del programa, pero bueno, vamos a hablar sobre la investigación de mercado, pero claro, no sin antes, también invitarles, ya saben, que dentro de cateman.com, la agencia, con mi equipo, podemos trabajar campañas en Facebook Ads, es decir, publicidad online, para que puedan contactarnos y de hecho, también si necesitan establecer una investigación de mercado, si ustedes no lo quieren hacer y quieren hacer un análisis de mercado de manera rápida para ver si van a lanzar ese nuevo producto, esa nueva idea y quieren validar, pues también nos pueden contratar, listo, dentro cateman.com, contactar, lo pueden hacer. Vamos con el tema, estrategia de investigación de mercado. Bueno, hay que tomar en cuenta que hacer una investigación de mercado nos pinta un poco el panorama o el mapa en el cual, justamente dentro del mercado, los actores, cómo están interactuando, cómo es, cuál es la tendencia, los intereses, las demandas del mercado, qué competidores también pueden presentarse, esto también es súper importante validarlo. Pero, en todo caso, siempre esto servirá de mucho hacerlo antes para validar ideas de mercado, como decía yo antes, si se quiere lanzar un nuevo producto o un nuevo, o el mismo producto a un nuevo mercado, también vendría interesante. Hay muchos escenarios en los cuales se puede utilizar la investigación de mercado. Pero bueno, ¿qué tácticas se utilizan para la investigación de mercado? Pues bueno, entrevistas, entrevistar, y ahora online a través de formularios, ya sea en Google o en tu propia página lo puedes hacer. Encuestas, que esto es también interesante porque estas encuestas también de manera muy rápida e intuitiva se les puede hacer a través de las redes sociales, a través de los, por ejemplo, en Instagram, a través de las historias, se pueden hacer encuestas, ¿sí? Hacer grupos focales. Son, de alguna manera, tipos de experimentos de pruebas de campo también. Depende mucho del sector, ¿no? De pronto, para consumos masivos funciona muy bien esto. Pero bueno, otros mecanismos, y es con lo que nosotros trabajamos en la agencia para utilizar, es ver, primero, buscar las tendencias, buscar la demanda activa, es decir, gente que te está buscando, que ya, bueno, no te está buscando a ti, está buscando el servicio o el producto que tú le puedes ofrecer, digámoslo así, ya está con esa necesidad, por eso es una demanda activa. Y luego demandas pasivas a través de identificar un poco o cuantificar sobre todo aquellas personas que forman parte de tu avatar, que son personas que tienen ciertos datos demográficos, ¿no? Cierto, edad, intereses, comportamiento, todo eso lo englobamos, nos podemos ir, y de hecho ya les voy a comentar cuáles son las herramientas que trabajamos para identificar esa demanda pasiva. Entonces, volviendo, ¿cuáles son las que ocupamos nosotros en la agencia? Google Trends, ¿no es cierto?, para tendencias, ¿sí? Y aquí hay algunos truquitos que se puede manejar dentro de Google mismo para ver demanda activa, la herramienta del planificador de palabras dentro de Google Ads, ayuda muy bien para identificar ya esas demandas, esas búsquedas que Google sabe que se están haciendo de manera mensual y eso ya nos da una cantidad a ver si realmente podemos lanzar el tema, ¿no? Y audiencias en Facebook, como decía, para identificar las demandas pasivas. Esto es lo que utilizamos. Vamos con algo de estadísticas sobre la investigación de mercado. Recuerden que esta información también estamos sacando, tema estadístico, sobre Half-Spot Research, que sacó este informe de sobre las diferentes estrategias que se pueden ir aplicando para este año, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice? El 78% de los profesionales de marketing en Latinoamérica sí realiza estudios de mercado y sobre todo que hay un 20% de profesionales que sí está pensando en hacer un nuevo estudio en los próximos meses. Es decir, que como marqueteros nosotros debemos utilizar esta herramienta y ya vamos a ver que el 88, el 89, perdón, por ciento de los encuestados marqueteros en Latinoamérica sí usa estudios de mercado para tomar atención decisiones comerciales. Es que esto es importante porque si ya identificamos, hacemos un análisis, un recorrido sobre, como decía, el mapa del mercado, ¿qué está pasando? Esto nos va a ayudar a tomar decisiones. ¿Qué está pasando? ¿Qué viene en tendencia? Por ejemplo, de hecho, quisiera sacar otro episodio del podcast porque ayer tuve la oportunidad de escuchar un documental de la DW que comentaba el impacto que está teniendo TikTok y cómo las empresas pueden sacar partido con los influencers y dar a conocer al mercado joven sus propuestas, ¿no es cierto? En todo caso, pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Como les decía, les voy a dejar en las notas del programa lo que hemos hablado sobre cómo hacer un estudio de mercado, cómo ustedes lo pueden hacer y cómo incluso también utilizar una herramienta que es Consumer Barometers de Google, donde también te da inicios y tendencias de algunos sectores que bien te puede servir. Ahí dejo las notas del programa. Así que, pues bueno, nada, solo darles las gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, por estar en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Recuerden este, me ayudan un montón cuando compartan el contenido, compártanlo, háganlo con mucho amor para compartir, difundir la palabra y sobre todo porque esto nos beneficia a todos, ¿no? Tener una buena cultura de cómo manejar los negocios en el tema digital. Viene bien a todos. Y nada, es martes, así que a pasar un lindo día. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.